... Amigos, hoy estamos en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Nos acompaña un gran maestro, un compositor, un cantautor, gestor cultural, un gran amigo, una gran persona, el popular Manuelo, Víctor Manuel García. Maestro Manuelo, ¿cuál es su nombre? Víctor Manuel, bueno, primero que todo, un abrazo muy cordial, gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí en tu programa, ya que eres un gran deporte cultural, la verdad, que te preocupas por cómo va el movimiento musical y sobre todo, cómo vamos nosotros con todos los compositores, cantantes, en fin, todo el ritmo musical. Bueno, mi nombre completo es Víctor Manuel García Cuadros. ¿Dónde nació usted? En Cali, Cali, Valle del Cauca. Cuéntenos un poco, a manera de resumen, ¿usted cómo se inició en la música? Bueno, mis inicios y mis comienzos fueron, en Cali, yo desde muy pequeño tuve esas inclinaciones y pues cuando mi papá, que era un milagro hermano, llevaba cantantes como Blinco Carlin, él era un amigo de muchos cantantes, muchos compositores en el valle, y él llevaba mucha gente a la casa. Y yo me perdía escuchando la guitarra, las canciones tan hermosas que cantaban en esa época, los válises, la música andina, colombiana. Y la verdad es que ahí, entre esas notas musicales, me fui enamorando de este aparatismo que se llama la guitarra. Y la verdad es que una tía mía que vivía en Nueva York, me dijo que era lo que yo quería para el final de año, de regalo de Navidad y de una guitarra. Y me dijo, bueno, tienes que sacar buenas notas en el colegio. Y saqué las mejores notas. Y me regaló una guitarra, Ramírez. Para esa época. Ramírez era una guitarra. Sí, de España. Y la verdad es que ahí empecé a cantar, a tocar a mis primeros... ¿Autoridad alta o con algún maestro? Yo tuve varios maestros de música, pero se la ganaban fácil porque te iba a darme la clase y se la ganaban a tocar. Y yo decía, uy, toque eso, toque eso. Y yo me vi a escuchar y yo casi no me di con ellos. Pero la verdad, sí, soy autodidacta, aprendí a tocar la guitarra solo. Y qué tipo de música empezó a preparar, los valses. Los valses, los valses, los pasillos. A mi papá le gustaba mucho la música cuarteliana. Ah, qué bueno. A veces yo era amigo de un poco de tiempo que la llevaba y le cantaba allá. Y la verdad, con esa música empecé y me escribí las canciones. Y la primera canción que yo compuse es un vals que le hice a mi madre. Fragmentico, hombre. Ah, sí, sí. Esa es una canción muy sencilla, ¿no? Yo tenía unos 12 años. El ser a quien yo más quiero. El ser a quien más adoro. Es mi madrecita linda. Madrecita eres tú la dueña de mi mamá. Muy bien, ya pues. Tiene modo menor cadencia española. Ya en esa época, en los años 60, por allá, Manuel ya luchaba guitarra, como decimos popularmente. Bueno, ¿qué siguió después de esa infancia la juventud? ¿Qué pasó ahí? Bueno, luego estudiando, Bueno, ya yo empecé ya a tocar mejor la guitarra y a componer. Y entonces, en cuanto a concurso, ya en el colegio yo participaba. Y la verdad es que tenía un tipo de voz muy parecido, el de José Vito, el cantante español. Era un niño también en esa época y yo cantaba muy parecido. Entonces, la verdad es que me ganaba los concursos de una manera relativamente fácil. Y también, para que no voy a decir mentira, Los años me los gané a punta de canciones porque yo les decía a los profesores, les decía, cuando yo iba mal en una nota, les decía, ¿Usted no quiere obvio comer ese? Oye, ¿cómo le va a poner? ¿Qué tal? ¿Le parecía una cenata? Y tal, y entonces me lo hacía a miro y entonces me subía la nota. Bueno, eso porque, pues, al final, cada uno que diga, pues, a uno no se salió de alta. Y, en realidad, no pasé dos años sin mucho esfuerzo. Y toquemos, cantemos un fragmentito de una serrata de esa época. Supongo que eran los boleros de los panchos o... Sí, pues, si me la refería a la licenciación, ¿no? Es mi viejo, aunque me tienes naciado, ¿Por qué negar que estoy en el día enamorado de tu dulce alma? ¿Qué es todo el sentimiento? ¿Qué es todo el sentimiento? La gloria es tú. ¿Antos ese era el tipo de serenata que...? Sí. Yo me vendía muchas canciones. Que, pues, claro, canción que yo oía que tenía fuerza y todo, y yo la montaba y la montaba. Entonces, por eso yo mantenía un estatus de buen cantante. ¿Estamos hablando de la década de los años 60, 70 o...? No, sí, 60. ¿Los actuales de los años 60? No, los actuales de los años 60. Sí, 50, 60. ¿En Cádiz todavía? En Cádiz. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo llegó a Bogotá? ¿Qué pasó después? Bueno, yo en Cádiz, gracias a Dios, estuve... Hicimos un grupo de cantantes que íbamos a las emisoras y en la voz del Valle había un concurso que lo hacían Manuel José Escobar. Ah, periodista. Periodista, deportivo. Sí, deportivo. Sí. Y este Oscar de Histeria Jiménez, también. Estaba muy joven. Sí. Ah. Estaba muy joven. Bueno, y ellos en la voz del Valle hacían un programa que se llamaba... minutos de juventud. Y en esos minutos de juventud ellos hacían un duelo entre esas cosas y... De hecho, no, 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 no. Y yo estaba, ah, ese cantante como me gusta, en fin. Y después de ahí me fui a Radio Pince. ¿Dónde? En Caracol, en Carlican. Radio Pince era manejado a Carlos Rey Pinceón, el sobrino de Carlos Pinceón. Y él tenía ya un programa, que se llamaba, no recuerdo exactamente, pero entonces ahí empezamos, ya hacíamos las grabaciones con guitarra en Caracol. Y las pasábamos en una grabación. Entonces ahí estaba yo con Nelson Arango. Nelson Arango, un cantante que tuvo bastante trascendencia. Y él se fue a grabar para Somaluz. Y los Wilcox, los Wilcox fueron los que se ganaron los que ellos atacan en Bogotá. Y ellos también estaban allá y se vinieron para Bogotá. Y yo dije, yo, ¿qué es lo que va haciendo acá? Entonces yo ya había terminado el bachillerato. Y yo amo mucho a mi abuela, porque mi abuela era la única que me acabó de llevar, porque nadie estaba al pueblo, porque yo cantaba en la sangre. Entonces le dije yo, a mi abuela, ya sé lo que me vas a decir. ¿Tú quieres irte a Bogotá? Le dije, sí, abuela. Yo digo, sí, vaya, si no, 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 no. Era una tía, y ya mí me vine a Maraca y aquí empezó... Er, fueron mis comienzos. Entre otras cosas, yo intenté como... Hacer contato con Alfonso Guizarrazo Acala. Estamos hablando de qué, vici que era ¿sevenido? ¿ pal mostamos el año 60? Mmm… 67-68. y entonces yo duré como dos años diciéndole que yo venía de Cali ya estaba funcionando aquí en Bogotá sí, tenía su emisión a Radio 15 y estaba haciendo juventud moderno el hecho fue que no me paró pero gracias a Dios en el 69 existía el Festival de la Canción de Gino Vicente y me escobieron, hicieron el Festival de la Canción Moderna y me escobieron dos canciones mías de las seis finalistas o sea, manté dos temas y me escobieron dos entonces, imagínate, yo ocupé el lugar de los dos pesos o sea, yo ocupé el segundo y el cuarto lugar y estaba debutado a los monstruos de Sanato y yo me voy y me dicié Viceman, Victor Manuel, Viceman entonces... Yo, terminó eso con el pre 할게요 ¿Quién interpretó las obras? Sí, lo interpretó en esa época con un grupo musical de Humberto Plaias y quizás, no se ha throatado eros, pero cantaba con el momento ¿Ambas? Sí, porque es que él cantó todas las canciones. El hecho fue que cuando yo llegué después de eso, yo iba a ver Curentú Moderna, pero yo nunca... Yo me seguía en el puesto de atrás. Y nada, otra vez ahí. Y me saludaba así, y me salgaba con muchas cosas. Y me gustaba ir a ver el programa, porque decía... Alguna vez el libro estaba acá, cuando me vio, me dijo, oye, oye, yo tengo que conocer aquí. Tú no estuviste en Silla Vicente así. Ven, para, para, después de aquí. Claro, sí. Verlo, me jodan conmigo, confío. Y entonces, se hacen mis primeros programas con Curentú Moderna, me acompañaban los flippers, los colos que nos hacían Ana y Jaime. Eso era una cosa muy bonita, porque todos nos uníamos a hacer todas las músicas. Composiciones propias. Sí, pero en Curentú Moderna, sí, en Curentú, es una cosa muy bonita. Menciones, fragmentí con una o dos asamos de esa época, balada, en el fondo, eso no lo llamaban pop sino balada. Un paso alcanzado, caminado actual, levanto el mercado del día, Un paso alcanzado, caminado actual, caminado actual, caminado actual, caminado actual, caminado actual. Es una canción que tuvo bastante la tendencia a una de llamar monos primero ahí. Es una canción. Es una canción. Es una canción. Es una canción. Caminado actual, caminado actual, caminado actual. Bueno, empecé a hablar con Adolfo Guizalaz, luego después de eso estaba yo, bueno, tratando de salir adelante con los temas porque resulta que yo estaba ya pegadito, estaba bien y todo, el nombre artístico era Víctor Manuel de España con su quiero abrazarte y tanto y como acaso no es tan regionalista, le dieron a Víctor Manuel de España y Víctor Manuel de Colombia. Y entonces yo estaba como un poquito decepcionado, pero me encontré con el Correjo Barrio, estaba de auto ejecutivo en Codiscos y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, nada, no, tú tienes muy buena música y yo también lo uso, vente para Medellín y hablamos para que Víctor Manuel de acá, me fui, entonces me dio, hicimos el portato y todo, y yo llevé los chicos, lo que fue la baterista, que era Quique Hernández, llevé la baterista Alberto Nieto, llevé la guitarra Mario Cuesta, el barro, el barro, lo que yo iba a hacer, el marciano, pero lo que hubo en esa época, el hermano de Mario Cuesta, que me hizo el barro y llevé la batería, y los violines los pusimos allá y hicimos campesas y todo, e hice el segundo, pero entonces me dijeron, y 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 yo decía que no hacía el nombre, pero yo dije, listo, la canción y por ahí estaba, y a ver ese disco, la verdad, que estuvo, la trascendencia que estuvo, es que un tema de eso me lo grababa cuando en Venezuela, en el estipete, y otro me lo grabó conmigo, la vida es mejor cuando grabó conmigo en castellano, un fragmentico así como para recordar. La vida es mejor cuando se piensa en un gran amor, cuando se miran cosas que la quieren, cuando soñamos con una ilusión, cuando soñamos con una ilusión. La vida es mejor cuando sentí otra vez reí, cuando las piernas parecen morir, cuando pensamos que la verdad me lo viví. Yo nací cantando, yo vivo cantando, yo canto la vida, yo canto amor. Yo vivo soñando, yo vivo soñando, que con mis canciones la vida es mejor, la vida es mejor. Yo vivo soñando, yo vivo soñando, que conmigo. Amar, muy bien. Estamos en el furo de la época de la banda. Los festivales que había en Italia, todos esos, San Remo, Acom, etc. Ese época fue que me grabó por primera vez, una Tema Claudia. Ah, bien. Estamos hablando de Gladys Caldas, la famosa Claudia de Colombia. Bueno, a Manolo lo conoce como un gran compositor, pero cuéntenos un poco esa historia de... ¿Usted le compuso canciones exclusivas para ellas o ella le diría canciones? ¿Cómo fue esa historia? En el nexo, cuando ella fue por intermedio de Santander Díaz, que era su productor. Santander Díaz, que fue el director del trío Los Isleños. Ya falleció un gran compositor y empresario. ¿Él era el empresario de este...? El producto de un producto de Caldas. Entonces él, nosotros acostumbrábamos, yo ya acostumbrábamos a la piel que era la empresa, la piel de Colombia. ¿Qué? Una editorial, y entonces manejaba la editorial y empezamos a mirar obras. Y me dijo que necesitaba un tema para el cable de Colombia. Uno o dos temas. Entonces yo le dije, la B6. ¿Para qué? Para que escogiera. Y entre los seis que grabé, de último tiempo, no fregaría tiempo a la más. Y entonces puse el tiempo a la más ahí y fue el éxito, el único que escogieron. Bueno, recordemos... Necesito el tiempo para dar porque a tu lado el punto es bello. Cuánto tiempo yo te busqué, mucho tiempo yo te busqué, y ahora que bonita no está mi bonita. En ese momento Manuel nos inspiró pensando en Claudia de Colombia. O sea, esa obra fue compuesta para el refil de ella en esa época. No, no. Esa canción se la dice a mi esposa. Está muy enamorado de ella. Yo todo lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía. Y la verdad es que ese tema, ahora sí lo voy a acostumbrar, porque aún sí que sonar. Sí, hicieron hasta películas. Tengo entendido con eso. Sí, una película, una película así, una película que está muy alemana. Sí, sí. Esa puede tener como 50 años ya. Bueno, Manuel, a ver, supongo que usted registraba esas obras en esa época, o eso es así de... No, no, no. Yo siempre fui cuidado sobre eso, porque eso además de la sonido, que es la serie esa que no es, ¿no? Sí, sí. Ella grafiaba los guiones, y ella mismo ha registrado las obras. Entonces Santander Díaz, Santander, sí, fue quien escogió esa obra para incluirla en los de Playder. Se llamó así, tiempo para... Ah, la escogieron fue por esa... Ah, verdad, por eso. Y le llegó su regalía, ¿le fue bien? No sé. Sí, eso de esa canción fue... Sí, claro, en todo el país. La graban en salsa, en Díazulca, hasta el gobierno se la robó, para que no lo quieran. La grabó en ese estilo. Entonces, ¿cuántas canciones le grabó Claudia de Colombia? Bueno, yo me acuerdo de la que más o menos me ha grabado en todo lo que llevamos, porque yo fui productor también de la serie, una de las películas que hizo, que la hizo con este... Este mexicano, no recuerdo... Muy buen mozo él, y todas esas cosas. Y yo fui el director musical de la película, y ahí, más o menos, me grabó como unos siete o ocho temas. O sea, en síntesis, me grabó como unos treinta años. Pero la más famosa ha sido Tiempo para Nadal. Tiempo para Nadal, Este Ambo, cuando Pietro Menos da, lluvia, lluvia, lluvia... Muchos temas... Sobraron mucho, porque ahí ya fue ídolo en Venezuela, hasta que le dio pospedida y lo hemos quedado. Ah, sí, sí, sí. Acá, con Andrés Pedro. Sí, sí. Bueno, a Maestro Manuel lo conocemos en Colombia, bueno, entre tantas, entre muchas otras obras. Una muy famosa que la grabó Latin Brother. Ah, sí, sí, sí. Que todavía está de moda. Cuéntenos cómo es ese estudio. Bueno, la historia va a ver que Vili la grabó primero. Vili... Estamos hablando del título de... ¿Cómo se llama la canción? Dime qué pasó. Dime qué pasó. Vili me grabó el tema... ¿Vili con Toni? Vili con Toni, sí. Me acuerdo que nos reunimos, le encontré la canción, le fascinó, y él le hizo su estilo y la grabó con Sony con CBS. Entonces, yo estaba en Cali cuando me llama Bolívar, que yo creo que era muy bien, me llama y me dice, de repente, me dice, mira, lo que hice con tu canción. ¿Qué pasó? Y me ponen ten, 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 ten. Pero desvirtuaron la letra, o sea, no la pusieron como es. Y entonces yo dije, uy, no, 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 pues mira, cambia de esta estroja porque dice, dime qué pasó, mi amor, por qué se terminó, contesta, recuérdate, por qué se terminó, recuerdo, tanto ahí se ha compartido, o sea, no tiene coherencia. Dime qué pasó, mi amor, por qué se terminó, qué enamorada que le dejo. Y ellos dijeron otra cosa, la letra la volvieron nada. Y entonces dije, no, no, eso no va, y me dijeron, no, hermano, usted me diga, ya va como mil 500 copias ya hechas del complejo, y va a salir como una tipo de... Y así con todo eso, el sistema... Éxito mundial, éxito, así es. Porque no recordamos la lección original, no la que hablamos como Bill y si no, cómo la hizo, cómo le es Juan Manuel? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer, ni tu corazón siendo dejado. Ya no veo rosas florecer en el marín, aunque ya se termino el vellano. Dime qué pasó mi amor, ¿dónde está tu amor? Recuerdo tanta dicha compañía. Dime qué pasó mi amor, ¿dónde está tu amor? Aquel amor, aquel que padecía sin gritar. Será que volve, las fuerzas de aquel avance, yo siento que es muy reto, nuestro amor se va sufriendo. Dime qué pasó, dime qué pasó, dime qué pasó, dime qué pasó mi amor, ¿qué te hice yo? Ok, ok. Eso tiene una segunda estopa, que en el latin broder no lo dice. Claro, claro, porque hay un monturo, es muy largo. Entonces, la primera versión fue Bill Pontoni. ¿Eso fue en qué año? ¿El principio de los 80? Ah, eso fue en el 70. En el 72, 70. Ah, ¿sí? Ah, carajo, eso fue en la década de los 70. Sí, eso fue en el 70. Pero el latin broder fue después. No, latin broder estaba funcionando. Grupo. No, pero latin broder fue en el 76, 70. Pues, con el 76. Ah, bien, ok. Está empezando latin broder ahí, la otra vez, con el sol, así. Increíble. Mucha verdad. Sí. Bueno, pero entonces, ¿ese éxito le dio regalías también? No, no, no. ¿La fama? ¿Cómo fue eso? Gracias, le dio eso. Ese tema está... Aún me lo... Me llaman de Mary como amigo y me dicen... Oye, ese tema... César lo ponen... Él lo hace muchos... Temas de discotecas y cosas de esas y muchos... Y ahí se oye la canción, siempre la pone. Y en esa canción me dicen que se volvió un tema de piscinero. Me dicen que te digo una amiga. En todas las piscinas de Cali, yo voy a la piscina de Andalucía. En donde vamos a la piscina y yo escucho. Entonces, ha sido un tema afortunado, gracias a Dios. ¿Ha sido como su obra bandera? Pues, digamos que sí, ¿no? O sea, pues, no es que sea la mejor obra que yo he hecho, pero... Lo reconocen en Colombia por ese... Por ese y por el de Claudio. Esos dos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó, Manuel, en los años 80? ¿Qué pasó en la vida artística? ¿Qué siguió? Ahí siguió... Yo... Entré a Sol y la Penda. He llevado a los sencillos. Eh... Para que estuve en festivales. Me gané el festival de la cumbia. ¿Dónde? Iván. No tenemos. Ah, sí. Yo trancó matalero y me lo he hecho. ¿Qué año, más o menos? No recuerdo. No recuerdo. ¿Pero estamos hablando de los 80 o de los 90? Sí, 90. Esto fue como en el 85. Ah, bien. ¿Cómo... ¿Título de la cumbia cómo es? Eh... Y nació la cumbia. Y nació la cumbia.